Hola, ¿qué tal? Las visitas de allegados pueden ser edificantes, tanto para la persona enferma como para quienes viven con ella. Sin embargo, a medida que la persona se debilita o que los cuidados se vuelven más exigentes, puede que la familia cuidadora ya no tenga energías para recibir a los que vienen a ver al convalesciente. He aquí algunas ideas sencillas para asegurarse de llegar en buen momento y de que la visita sea apreciada y útil. Lo primero es llamar al paciente o a los familiares con antelación para saber si es un buen momento para ir a verlo. Máxime si se llevan niños. Puede que prefieran que no vayan. Si la persona está en una fase avanzada de su enfermedad, es preferible limitar la visita a 20-30 minutos o menos. Conviene no interferir en los horarios o habituales. Y si llega una comida o un tentempié, se debe animar a la persona a comer mientras está allí, en tanto que nos ofrecemos a ayudar en lo que necesite. Si la persona está en la cama, es preferible acercar una silla en lugar de estar de pie. Así, la persona podrá hablar más cómodamente. Por cierto, ya que estamos ahí, se puede comprobar que la mesilla de noche está bien equipada. Hay pañuelos de papel, un teléfono, un vaso lleno de agua, gafas, si las lleva, lociones para la piel o bálsamo labial. Si es así, se puede ayudar a la persona a utilizar estos productos. O podemos ofrecernos a peinarla o a limpiarle la cara con una toallita húmeda. Si la visita dura más de 30 minutos, tengamos en cuenta que la persona puede necesitar ir al baño y sentirse incómoda con nuestra presencia. Podemos ofrecernos a buscar al cuidador principal o proponer marcharnos si el paciente prefiere más intimidad. Antes de llevar comida, viene bien consultar al cuidador principal. El enfermo puede tener antojo de un determinado alimento o tener restricciones alimentarias específicas. Si queremos llevar un regalo, se le puede preguntar a los familiares qué podrían apreciar. Por ejemplo, una manta ligera, un pijama nuevo y cómodo, una radio pequeña o un reproductor de música. Si somos un visitante habitual, nos podemos ofrecer a organizar o limitar las visitas. O a hacer algún recado para la persona o la familia. Por ejemplo, hacer la compra, limpiar u ocuparnos del jardín. Si el enfermo dice estoy cansado o algo parecido, lo apropiado es responder rápidamente y acortar la visita. A veces las personas se cansan de su entorno. Si está en condiciones, quizás sea buena idea sentarse en una terraza o dar un paseo en coche. Si no es así y el paciente pasa la mayor parte del día en la cama, puede que le guste que lo acerquen a una ventana o la abran si hace buen día. Por otra parte, más vale hacerse a la idea de que los planes pueden cambiar de un momento a otro. La persona puede no encontrarse bien y querer cambiar la visita a otro día. Es más, a medida que la enfermedad progresa, el enfermo será menos capaz de participar en una conversación, pero esto no significa necesariamente que se deban cancelar las visitas. Los amigos y la familia pueden seguir siendo bienvenidos. El contacto de la mano o el sonido de la voz pueden reconfortar. La clave está en hacer lo que la persona o la familia cercana piden. A veces, los enfermos graves no quieren que los vean más que sus familiares directos. Incluso a las amistades de toda la vida se les pueden vedar las visitas. La persona puede sentirse demasiado agotada y avergonzada por los estragos de la enfermedad. Esto puede resultar molesto para amigos bienintencionados, pero es bastante común y no debe menoscabar la relación. Deben respetarse los deseos de la persona ya que su comodidad prevalece sobre otras cuestiones. Si no es posible visitar al paciente, otras formas de demostrar que se piensa en él y su familia son enviar una tarjeta, un correo electrónico o llamar por teléfono. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado esta información útil y que esa visita que planeas sea muy bienvenida. Muchas gracias.